Sabes quien me da amor cuando voy a dormir y me da besitos, tu mamá y esto lo voy a celebrar con mi amigo la oveja Ok no, bueno chicos, perdón por esa pequeña transmisión pero era para que se riera un poquito Bueno chicos, hoy les traigo un video nuevo de Skyward, perdón me voy a presentar antes Hola amigos, soy yo Gatito Gamer y hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez de un poco de Skyward jugando aquí Bueno chicos, como pueden ver están viendo Gatito, que haces con ese skin, Gatito porque estuviste con la oveja rosa y yo les explicaré Bueno chicos, tengo ese skin que me lo mejore, no se, si ustedes quieren que este skin se quede para el canal Me lo voy a poner durante todo un tiempo, durante muchísimo tiempo y de ahí me lo voy a quitar y ponerme un skin, el skin normal Solo dime en los comentarios y también perdón por el video que vimos Y bueno chicos, vamos a ver un poquito de Skyward y ahorita nos vemos en un segundo Muy bien, ya empezó el Skyward y muy bien, vamos a agarrar algo Vamos a agarrar algún cofrecito, muy bien papus Bueno chicos, pido una meta de 13 likes, si llegamos a 13 likes les trairé más videos de Skyward Como pueden ver que en otros videos ya hemos llegado, por ejemplo si yo pido una meta de 10 likes por ejemplo Ustedes lo cumplen y yo les subo más Skyward porque ustedes lo piden ¿no? Así que vamos a ponernos, vamos a ponernos esta armadura Y bueno Que Oye que no me comí la manzana ¿eh? Que te comas la manzana gato Pinche lag mal cayente Bueno vamos así Uy, 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 no te caigas Fíjate, a ver vamos a tumbar a la persona de allá Uy, uy, uy Sales, oye que se cae retrasado ¿eh? Pum, pa' su máquina, no hombre, que crack No hombre, que crack No hombre, no hombre, no hombre De un premio a este crack Pa' su máquina, vamos a comprarnos la manzana Ala Que pero Que no sé por qué se me está regenerando la vida Bueno, los corazones La barra de hambre Que no ven ningún pinche cofre ¿eh? Ala, coña Mira Oye, mi vida Ven Pa' que nací Ala, que crack Con esto se nos hace suficiente Muy bien chicos, vamos a agarrar algo Sale Ya regeneramos vida Vamos a matar a algunas personas No es bien Vamos a subir aquí arriba De esto Acuérdense chicos Les pido una meta de 13 likes Ala, a ver si construimos ahí Con estos bloques Ala, que pero A ver si no me da lucky Me caigo A ver Ala, pues vamos a saltar Eh, no Que idiota Ala, que noob soy Eh Vegetta Eres el mejor youtuber Eh, dejemos ni tontería Vamos a agarrar algo aquí Muy bien papus Vamos allá abajo Diamantito No nos sirve Porque No tenemos pico Ni nada de eso Ala, que no se nos salga Que no se nos salga No sean así Mira, ala Bistia Pinche vida Pinche vida Como te odio Por eso odio mi vida Porque Yo necesito amor Nada mentira Ok, no Uy, uy, uy Vamos a matar al maldito hacker A maldito hacker Uy, uy, uy Ala, bestia No, hombre Que crack Hola, eh Este me quería matar El que tenía skin de hacker O ir a hacker No sé No sé amigos Pero Sea lo que sea Este men Dejémonos de estupideces Se lo olvidó Este cofre Ala, que bien No importa A ver A la que pro Muy bien Nos vamos a la otra isla ¿Por qué? Porque yo Lo Si gano la partida Les juro Miren chicas Tenemos que ganar Aquí, mira Ahí hay una chica, eh Ala, que pro Una patata Eh, que quiere Tim No No, no, no Lo siento hija No puede ser Tim Estoy grabando Esperen tantito Que quería Tim Esa chica O O como La vamos a matar Alguien Muy bien Deja Llegamos Al puentecillo Ni modo Vamos a tener que matar A la chica ¿Por qué? Porque Así Así es Minecraft Así es Así es de malo Dejamos el cofre A un lado Ala Vamos a matarla Uy, 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 uy Que nos mata Que nos mata Que nos mata Que nos mata Y que nos mató Nos mató No Bueno chicos Espero que les haya gustado Ya saben Me pueden regalar un like Y suscribirte al canal Mira, mira Ahí está la mendiga Me voy a vengar de ti Luzferrete83 Y si El título del video será Humillado por una chica Bueno chicos Espero que les haya gustado Ya saben Me pueden regalar un like Y suscribirte al canal Soy yo Gatito Gimelite Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao